¿Quién te hace pensar? ¿Quién te hace creer? ¿Que no te son fiel? ¿Acá son las tiendas? ¿Quién solo es más de ti mañana otra vez? Quítame tu voz, esa duda atroz, no tienes por qué Tu vida es tu alma, deja de llevar el su alma a pasar La 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 la, yo nunca te he querido ¿Quién te hace creer? ¿Quién estás no pago? ¿Quién no es infierno? ¿Quién es tu vida? ¿Quién es? ¿La gente acaba de olvidar? ¿Sal por ahí, dejándote a ti, con tu sueño y bailar? Si no quiero amor, si no quiero amor, si no quiero amor, yo voy a extrañar Esa razón, ya es por ti, me parece que yo, me haces que yo, como no te lo hacéis Pregúntame a mí, eso te hice ayer Pregúntame a ti, tampoco hoy lo haré Escucha estas palabras mentiras, a veces te cambio, te olvida Esa razón, ya es por ahí, dejándote a ti, con sonido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!